Bueno Carlito, antes de arrancar con la nota, queremos hacer público el agradecimiento y la confianza depositada este año ya al Formosa Rural. El año pasado fue con Formosa Empresarial, este año ya con Formosa Rural. Sí, a nuestro Formosa Rural que un poquito surgió en ese viaje, que fueron muchas ideas, muchas locuras, pero bueno, vos la llevaste adelante, la llevaste a cabo, tenés un equipo que te acompaña y tenés sobre todo la gente, los productores y los auspiciantes que te acompañan, lo cual para nuestra provincia es interesante tener un programa que nos cuente lo que pasa a lo largo de nuestra provincia con el tema agricultura, ganadería y producción en general. Te veíamos hoy con un grupo de chicos, ¿no podés comentar un ratito? Porque me imagino que eso tiene que ver con la parte docente, ¿no? Claro, en realidad ayer fue la parte de jornadas con las escuelas agrotécnicas, los institutos y demás estudiantes y productores. Ellos vinieron hoy, son de la Tecnicatura en Agronegocios, de la Facultad de Recursos Naturales, de la UNAF, como en algún momento serán mis alumnos, yo estoy en la licenciatura como docente, les explicamos un poquito en qué consistía todo esto y ellos están realizando una encuesta, están trabajando con una encuesta para ver situaciones y particularidades del sector ganadero de la provincia, sobre todo la genética, ¿no? Carlitos, vemos la presencia este año ya de empresas, ¿no es cierto que tienen que ver con el ámbito rural aquí, en el remate? Sí, siempre estuvieron invitadas, la idea siempre fue que esté vestido el predio, que esté engalanado y con una sorpresa, porque todos los años anteriores lo hacíamos de manera gratuita y como queríamos darle un realce al evento, un cambio de imagen al remate, hemos necesitado que sean auspiciantes y respondieron con una facilidad absoluta, con mucho interés, incluso gente que no había sido invitada, porque no por cuestiones equis, y no porque no queríamos que estén, han llamado para estar, así que es interesante que el evento vaya creciendo año a año en todos sus aspectos, en cantidad de hacienda, en calidad de hacienda, en asistentes, en auspiciantes, en sponsors, en la duración de los días, ahora ya duramos dos días, o sea que esto va creciendo, que es lo importante, va desarrollándose. Carlitos, justamente a eso iba la pregunta, ¿qué cosas, además de los dos días, ayer hubo capacitación y hoy el remate, ¿qué más hubo de mejoría con respecto al año pasado? O años anteriores a lo mejor. Hemos trabajado fuertemente en un catálogo que estuvo 10 días antes y que estuvo de manera online, que es la forma en que se trabaja hoy, vos le envías el catálogo vía alguna red social y el comprador de otras provincias, tenemos gente, ha venido gente del Paraguay a participar de las jornadas y nos está acompañando hoy en las ventas, están viniendo amigos del Chaco que son conocidos a través de grupos de WhatsApp, las redes sociales, y también eso hizo que el catálogo esté 10 días antes y un catálogo de otra calidad, ya estuvo desarrollado 10 días antes, lo cual también habla de la responsabilidad del cabañero de mucho tiempo antes de 10 días, tener todo preparado como para armarlo. También hemos crecido, no en cantidad, porque muchas veces la cantidad no es representativa de lo que es el evento. Nosotros somos un grupo de cabañas chicas, se han incorporado 3 cabañas este año y están participando, así que se ha incorporado Pilar del Tala, cabaña La Manuela, se ha incorporado La Montana y se ha incorporado, me está fallando la memoria, 4 hojas, la cabaña 4 hojas que hace Brahman. Bueno, hemos crecido en cantidad de cabañas, no así en cantidad de animales, hay situaciones como por ejemplo las climáticas que impiden trabajar, sobre todo con los vientres en general, hay situaciones de mercado, porque por ejemplo no está la situación como para vender tantos vientres preñados, los campos no están receptivos aún, pero hemos crecido en el catálogo, hemos hecho un cambio de imagen, hemos hecho un cambio de la manera de transmitir lo que es cabañas formoseñas integradas, hemos cambiado la forma de llegar al productor, hemos invertido en otros sistemas de publicidad, seguimos trabajando con la misma consignataria, porque esto de un año al otro por ahí encontramos errores, defectos o deficiencias que las vamos corrigiendo, así que yo creo que es auspicioso el evento, esperemos que las ventas se traduzcan en el éxito final porque es lo último, las ventas son lo último, ayer hemos tenido una jornada de capacitación, un poquito digamos, con menos gente de la esperada por el hecho de que están de vacaciones las escuelas agrotécnicas, que eran los grandes invitados, eran los grandes, a ellos estaba dirigido el temario, hemos, te decía, hemos hecho la jornada técnica, anoche, ayer hicimos una jura, hicimos capacitación, hemos traído disertantes de afuera, creo yo que se va creciendo despacito, es lo importante, tratar de llegar a esa cresta de la ola famosa, que hablan los gurús de la administración, pero después está mantenerse, por lo cual no queremos llegar rápidamente, queremos ir conociendo el camino al éxito, como lo han hecho ustedes también, que poco a poco han llegado a establecerse como un medio de comunicación, de información, de publicidad para el agro y para los productores, para los empresarios en general, ¿no? Pero creo que el secreto, y con esto cerramos una reflexión tuya, creo que si no nos juntamos todos, como siempre lo decimos, si no nos juntamos todos y tiramos para adelante, no vamos a ir a ningún lado, ¿no? Todos juntos no es amontonados, decía un cuentista, don Landry Sina. Ahora, el hecho de estar juntos, con lo que siempre llamamos el afecto societatis, mismos intereses, mismas capacidades, el que por ahí tiene más capacidad, acá hay muchas cabañas que hacen su remate particular, no tienen extrema necesidad de venir a vender un toro hoy, pero se solidarizan con las cabañas más chicas o más nuevas, para desarrollar el evento, cabañas más chicas que son ayudadas por otras cabañas, entonces, juntos en pos de un objetivo común, transferir genética a los productores, transferir genética nacida y criada en Formosa y adaptada, y con esa misma intención de hacer buenos negocios. Acá no venimos a hacer un show, ayer hicimos una jura, que muchos la catalogan como un show a las juras en los eventos. Bueno, ayer fue la idea de hacer una jura para tener un orden de salida, que salga siempre lo mejor primero, etcétera, etcétera. Bueno, esa es la idea de cabañas formoseñas integradas, estar juntos para lograr objetivos, no por el simple hecho de estar congregados en una institución que puede ser gremial, una asociación civil o como sea, sin objetivos claros, ¿no? Tenemos dos o tres objetivos y claros. Muchísimas gracias y disfrutar de este lindo día. No, gracias a ustedes por acompañarnos y bueno, esperemos que salga todo bien como lo pensamos. El clima ayuda, así que estamos en eso.